¡Suscríbete al canal! Osvaldo Leone es el cura párroco con quien tenemos el gusto de hablar. ¿Cómo le va, padre? Buen día. Hola, Paula. Buen día. ¿Cómo te va? Un gusto. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, gracias a usted. Para conversar un poquito sobre lo que significa esta peregrinación, esta tradición, en este contexto particular que estamos viviendo hoy, padre. A ver si nos puede hacer un análisis. Así es. En primer lugar, hoy estamos celebrando la fiesta de la exaltación de la cruz. Y aquí en San Pacho hay una festividad y una tradición a la fiesta del Santo Cristo del Perdón. Hemos estado realizando la novena y providencialmente coincide este año, el año pasado no, pero este año sí, con la peregrinación que realiza la policía de la provincia de Córdoba, la departamental Río Cuarto, un pedido que ha hecho el comisario mayor Gustavo de la Mea, y se unen todas las comisarías y dependencias que así lo pueden hacer. Entonces viajan de distintas comunidades, también patrullas rurales, también del grupo Éter, Tuar, y la policía caminera. La idea es unirnos en una celebración de la misa, se consagran también a la Virgen de la Consolata, y este año va a salir precisamente portada por algunos efectivos la imagen del Santo Cristo aquí a las calles de San Pacho para pedir la bendición. La bendición que se traduce también en el bien decir de toda persona, esto es bendecir, es lo contrario y lo opuesto a mal decir. El mal decir es el mal decir de una persona, el mal hablar de una persona, el mal desear, el mal proceder de una persona, y el bendecir es pedir la bendición, pero también procurar hacer el bien de parte de cada uno de nosotros como ciudadanos en una sociedad que está un poco violentada, crispada, es violenta, que lo vemos que hay muchos males que afectan a nuestra sociedad y a diario lo podemos ver. Sí, justo pensaba, padre, cuando hacía alusión al bendecir, al decir bien, en el marco de una cantidad de discursos de odio que se han puesto sobre el tapete de nuevo, en nuestro contexto sociopolítico actual, bueno, reforzar la idea de todo lo opuesto en esta reunión que va a tener lugar hoy. Así es, es muy triste lo que vivimos, es muy triste lo que vemos, es muy triste lo que oímos, y es muy triste que haya personas que estén permanentemente insistiendo en dividir y en hacer el mal cuando estamos llamados a todo lo opuesto. Parece que fuera más rápido este mal que el bien. Sin embargo, hay muchas personas, gracias a Dios es la mayoría, muchas personas que quieren y que hacen el bien en nuestra sociedad. Lo que pasa es que este mal por allí hace más ruido, lo vemos a diario, los mensajes que por allí se transmiten no nos hacen bien. Las redes sociales están también al orden del día, lo que se vuelca es un verdadero vómito, y mucha gente vomita lo que le brota y le sale sin pensar muchas veces lo que voy a decir, lo que voy a hablar del otro, lo que voy a generar. No lo piensan directamente, lo ponen así como se presenta, y eso también genera más división, más ruptura, más enfrentamientos, confrontación, división, odios, todo esto. ¿En qué nos ayuda? Para nada. Por eso, bueno, la iniciativa de la Iglesia en organizar eventos, momentos, más allá de la palabra misma en cada misa, que contribuyan a generar conciencia, ¿no? Y también a llornarnos a las nuevas tecnologías, porque son diferentes formas de relacionarnos ahora también. Digo, los discursos de odio están no solamente en verbalizar cuando nos encontramos, sino en esto, ¿no?, de la virtualidad, que también es otro desafío, que cómo lo vive la Iglesia, puertas adentro, cómo llevar la palabra de Dios y cómo evangelizar en este sentido con estos nuevos desafíos hoy, Padre. Así es, y genera también un esfuerzo, un abrir mente, pero abrir también el corazón y poder dejarnos instruir, dejarnos enseñar y querer crecer y querer ir más allá, a pesar también de las diferencias que podamos tener muchas veces, pero que eso no implica una confrontación o un encerrarme. Si yo me encierro y me niego a ir más allá, estoy perdiendo, pero también hay muchas personas que juntamente conmigo también pierden, y eso no nos hace bien como comunidad, como sociedad. Por eso tenemos que ser mente y corazón abierto para ir más allá, dejarnos ayudar y siempre estar dispuesto a tender la mano a los demás, siempre. Siempre, que haya buenas intenciones, eso habla de buena persona y de buen cristiano, si sos cristiano. Claro, y no anular al otro, porque digo, porque por ahí en las disidencias uno puede no coincidir, de hecho uno no coincide en un montón de cosas, pero no por eso anulas a la otra persona. Digo, la tolerancia también se va cultivando, es un trabajo, se va peregrinando, ahora que estamos hablando de la peregrinación, ¿cómo va a ser volviendo a la peregrinación, Padre? ¿Cómo va a ser? ¿Desde qué hora y cómo va a ser? ¿Hay gente que va a ir caminando en los patrulleros? ¿Cómo va a ser? Claro, van a llegar en los distintos patrulleros, en las distintas unidades, porque vienen también a pedir la bendición de los distintos móviles de las dependencias, así que viajan desde distintos puntos a este encuentro con la Virgen de la Consolata, aquí en el santuario. Poder también poner las preocupaciones, las diferencias que pueda haber, las dificultades dentro de la misma fuerza policial, poner todo en las manos de la Virgen y a los pies del Santo Cristo, rezar por los efectivos fallecidos, rezar, ¿por qué? Porque en primer lugar son seres humanos, porque también detrás de ellos y a su lado hay familias y es bueno que se puedan y que podamos encontrarnos y que podamos rezar juntos, que tengamos un mismo latir en un mismo corazón aquí junto a la Madre de la Consolata. Bien, y a las 17 va a ser la misa, ¿no? La misa de la consagración a la Virgen. Así es, a las 17 horas va a ser la misa aquí en el santuario, en San Pacho, y bueno, van a sacar el Santo Cristo en andas, recorrerá aquí la cuadra frente al santuario, como en una especie de paseo de la imagen del Cristo, mientras se va a hacer una oración, pidiendo la bendición también sobre los cuatro puntos cardinales de nuestro pueblo y pidiendo la bendición para toda la policía de la provincia, representada en los distintos efectivos móviles que lleguen desde diferentes puntos. Desde diferentes lugares, todos ahí en San Pacho, a las 17 la misa, pero antes comienza esta peregrinación. Osvaldo León, el cura párroco de San Pacho, le agradecemos muchísimo el contacto, como siempre. Gracias a vos, Paula, muchas gracias por todo, a Paco, a M. y a Canal 4. Que Dios les bendiga y muchas gracias por esta posibilidad. Hasta luego. El padre Osvaldo León acerca de la peregrinación de toda la policía de la provincia, en la departamental Río Cuarto, hoy en San Pacho.